Hasta las dependencias de la sede vecinal del Villorro de San José llegaron distintas áreas del gobierno local encabezadas por la primera autoridad, acompañado de funcionarios municipales con el fin de prestar servicio a la comunidad que a pesar de la lluvia imperante los vecinos se las arreglaron para llegar hasta la sede vecinal quienes expusieron sus demandas a las autoridades solicitando información, orientación y asesoría de los temas que más les preocupan. Hoy estamos en terreno, estamos en la localidad de San José de Colico en un operativo que el municipio está realizando en la localidad con los diferentes servicios de la municipalidad y realizando algunos trabajos en terreno también con instalación de letreros, prohibiendo botar basura, reparando algunas calles con un poco de ripio atendiendo a los vecinos en las diferentes materias como lo es vivienda. Vamos avanzando y realizando también cronogramas para poder que los productos de estos tengan fecha y no sigamos conversando largamente como ha sucedido hasta la fecha sin dar una muestra clara a los comités habitacionales para cuando llega la solución. En esta visita a terreno además el alcalde se reunió con los dirigentes vecinales para informar los avances del programa de mejoramiento de barrio, que significará dotar de alcantarillado a este importante sector rural donde realmente se está viviendo una crisis sanitaria debido al colapso generado por los pozos negros, la proliferación de microbasurales, la falta de iluminación en algunos puntos, regularización de títulos de dominio, demandas que los vecinos tienen desde hace muchos años. La verdad que hoy muy contento, de verdad, de sobremanera, cierto, por esta entrega de esta escritura rectificada que no se hizo Bosque Arauco, es una sorpresa tremenda que llevamos para nuestros vecinos, para esas 11 familias del sector chillancito que durante mucho tiempo han estado luchando, peleando por que se rectifique este documento y que les va a poder permitir postular a su vivienda definitiva. La verdad que es una tremenda sorpresa, le pedimos disculpas también a los amigos de Bosque Arauco por ser tan insistentes, pero la verdad que es un tremendo logro. La reunión tiene por objetivo poder encontrar los puntos de alineamiento en conjunto entre la empresa y entre el municipio referente a los proyectos de vivienda. En particular la empresa tiene pensado desarrollar un proyecto de vivienda para trabajadores y estamos precisamente en eso, definiendo un poco la estrategia, la planificación, la coordinación, acentuando por sobre todo las expectativas que este proyecto genera en la comunidad. Sabemos un poco la necesidad de vivienda que existe en Curanilaue, pero por lo mismo ese trabajo debe ser de la manera más responsable posible y nosotros como empresa Arauco queremos jugar un rol de articulador y facilitador de estos proyectos de vivienda. Finalmente se realizó una reunión programada entre un representante de Bosque Arauco y el alcalde de Curanilaue con su equipo técnico, donde se dio a conocer las propuestas que tiene la empresa forestal en términos de construcción de viviendas en la entrada a Curanilaue. Proyecto muy ambicioso que comienza a tomar rumbo en forma definitiva. Personeros de Arauco dio a conocer en forma muy clara, por lo cual se comenzará a dar forma a este anhelado y nuevo proyecto de edificación en la comuna minera de Curanilaue.